¡Chon! ¿Tú me estás mirando, María? Sí, vamos todos a ver ahora dos mancitos. Va Giselle, va Vita, Libán, Tinea, Ana. Vamos todos para allá. Así que cámbiate que ya tú sabes. Te vamos a pasar a recoger. Es ahora... Te dejé, María, mi amor. ¡Vay! ¡Adelante! ¡Vecina! ¡Adelante, vecina! ¡Ábrame, también! ¡Déjame ver! ¡Vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecino! ¡Ay, amigo! ¡Ay, de todo! Pero ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, vecina! Ya el lazote del barrio ya lo tienen ubicado. El ladroncito ese... ¿Qué? Ya lo tienen ubicado. Mire, eso sí tiene que cuando lo agarre, mira, le van a dar un toma que lleva. Que ya usted sabe, pero ya los hombres del barrio... Pero espérese, espérese, espérese. Al que tiene el barrio en zozobra que se están robando todo. Hasta los Blumen se están robando ese fatal. ¡Ya lo tienen ubicado! ¡Ya lo tienen ubicado! Mire, usted sabe que es bien peligroso y no se deja agarrar de nadie. Pero ya los hombres de este barrio se pusieron todo a una y lo están persiguiendo y ya saben quién es y lo van a agarrar. ¡Ay, vecina! ¡Qué alivio! Usted sabe que yo paro el día entero sola. Mi marido se va a trabajar. Ya yo no sabía qué hacer con esos rumores de que el ladrón podía entrar a mi casa. Usted tiene que estar pendiente porque ese ladrón es peligroso. Yo vine porque ando de casa en casa. Yo soy la guaguita anunciadora y ando en toda la casa. Ya no hay que jurármelo. ¡Quieto! ¡Y a todo el mundo que ya van a agarrar a ese maldito ladrón! ¡Gloria a Dios, vecina! ¡Tenga cuidado y cierre esa ventana que se le mete un aire! Sí, vecina. Voy a mandar un mensaje de difusión. Gracias a Dios. ¡No, vecino! ¡Déjame seguir! ¡Déjame ir a la otra vecina! ¡Sí, está bien, vecina! ¡Gracias! ¡Cuídese! ¿De algo le sirve? ¡Se tan chimosas! Ayer anda de casa en casa. Bueno, mi amor, déjame irme porque ya tengo que irme a trabajar. Mi amor. Bueno, va. Espérate, mi amor, espérate. ¿Qué? Mejor tómate el día libre. ¿Pero y por qué? Es que ya todo el barrio sabe que tú eres el que estás robando. ¡Vamos!